La semana de la cocina cierra hoy con su vigésimo segunda edición en una cena de clausura en la que se van a hacer una serie de homenajes y estamos con el presidente de la agrupación industrial de hosteleros de Segovia, Julián Duque. Buenas noches. ¿Qué balance se hace de estas dos semanas frenéticas? Hombre, pues balance positivo. Muy positivo, por tanto, los restaurantes, hablando con ellos, que ha sido un éxito de los gastrónomos del público de Segovia, que han salido a valorar el esfuerzo que se han hecho en las cocinas, lo que se ha cocido en la cocina, los platos que se han elaborado en la cocina, porque es un esfuerzo, es un esfuerzo para la gran familia hostelera y lo han reconocido y lo han apreciado, cosas que han estado muy satisfechos. Y además hacéis una serie de actividades novedosas, también como era la cata de cerveza y vino artesanal, que ha tenido gran acogida. Efectivamente, es de los puntos que más me gustó a mí, porque claro, fue realmente lleno de gente, gente de pie, había en el parador y estuvo muy bonito. Pero hay que entender eso, hacer cosas más populares, que se va a intentar hacer el año próximo, más populares, implicar un poco más a la gente y sobre todo a la juventud. Mira, me ha gustado mucho también el día de las pizzas, nuestro maestro Pizzerro Lorenzo, junto con los niños del Colegio de los Maristas y con productos de tierra de sabor, pues ese mezclar todo, explicarles un poco que tienen la suerte de vivir en una tierra con muchísimos productos de agroalimentación, que es tierra de sabor, y eso es muy gratificante. Los niños, ah, si yo como esto, ah, si yo desayuno esto. Entonces algunos gustan mucho, sí señor. Además, hoy se van a hacer una serie de homenajes para homenajear a gente que también ha dado mucho a la gastronomía local. Sí, siempre esta cena de clausura es un tributo a los que han estado muchos años detrás de una barra, muchos años en un horno de asar. Entonces, decirle muchísimas gracias y un aplauso. Tenemos a Manrique en Sotosalvos, a pie de la Nacional 110, ahí en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que lleva muchos años. Tenemos a Jesús, el del oso blanco, todos aquellos que tienen más de 50 años, nos acordamos, y los ositos que hacía en plan de pinchos, y también un homenaje al asociacionismo, que es otro tres años. Siempre está a nuestro lado, y siempre está a nuestro lado. Eso es muy importante. La última y la siguiente actividad va a ser ese cocido el día 23 de abril, para celebrar también un poco una fiesta de la comunidad. Sí, queremos implicar en más cosas populares. Esto es la clausura de la semana, queremos diferir algunos actos, como el día 23 de abril, que es un cocido popular, un gran platito de sopa, con garbanzos, con patatas, un poco para celebrar. Vamos aproximadamente lo nuestro, es un miércoles, ahí en el medio de la semana, entonces puede ser una cosa muy bonita, y es lo que pretendemos que sí sea. Uno de los homenajeados en esta cena de clausura es Alejandro Manrique, del restaurante Manrique en Sotosalvos, y supongo que también es un orgullo que se te reconozca el labor que has realizado durante todos estos años, en beneficio de la gastronomía local. Sí, estoy muy orgulloso y muy agradecido a nuestro presidente, y a todos los que lo han hecho posible, y bueno, pues muy agradecido, muy agradecido, claro que sí. Esto gusta a todos, sí, es verdad. Y como estelero también supongo que le gustarán estas dos semanas frenéticas de actividades, todas relacionadas con la gastronomía. A mí me encanta todo esto, lo que pasa es que normalmente no colaboro mucho con ello, porque al estar en la carretera y estar muy en el extra radio, pues tampoco es mucho motivo de hacerlo, pero reconozco que es muy bonito y colaborar es importantísimo. Yo me alegro muchísimo que se hagan estas cosas. Es en beneficio de la hostelería y en beneficio, al fin y al cabo, de nuestros clientes y de nuestro futuro. Jesús Mínguez y Alicia Sebastián del Baro Soblanco también van a ser homenajeados en esta cena de clausura de la vigésimo segunda semana de la cocina, y supongo que será también un homenaje y un gran recuerdo, que se recuerde y se homenaje toda la labor que habéis hecho durante estos años. Pues sí, hombre, sobre todo que ha sido muchos años, y agradecer a todos los clientes que sin ellos no hubiéramos ido a nada. Y Jesús, muchas actividades durante estas dos semanas en las que la gastronomía local ha estado también en el punto de mira de todos los segovianos y de visitantes. Efectivamente, así ha sido. Ha sido una semana un poquito agiteada, pero muy bonita, en el cual nos han llevado a visitar cervecerías, bodegas, varias cosas, en el cual es muy bonito que se acuerden de ti y al mismo tiempo que te acuerden de ti. Y cenas como esta también, que son reencuentros entre hosteleros y entre amigos. Pues sí, así es, porque en la hostelería, como es muchas horas lo que nos metemos, casi la mayoría de las veces lo que nos falta es tiempo. Pero cuando todo el mundo sale, no tenemos que trabajar, en lo cual es así nuestro oficio y lo tenemos que respetar. La que recibe Jesús y Alicia de manos de Clara Loquero. Es una pieza... Francisco Escorial, del Hotel Los Arcos, también va a ser uno de los homenajeados en esta cena y supongo que es un orgullo que se reconozca la labor que se ha realizado desde hace años. Pues empresarialmente sí, estoy contento de este reconocimiento por parte de los compañeros de aquí de Segovia y bueno, pues esto es el colofón de que estamos haciendo las cosas bien y principalmente el equipo humano que trabaja en el hotel. Y hoy en esta cena también un encuentro entre amigos hosteleros. Pues también, aunque yo la hostelería la toco un poco de resfilón, por eso es que lo que se está haciendo en el Hotel Los Arcos corresponde mucho más al equipo humano que lo que yo pueda estar aportando directamente. También Jesús García ha recibido un premio, un reconocimiento por la labor a estas ediciones de la Semana de la Cocina. Sí, yo no tenía ni idea de lo que me han dado. Ha sido un reconocimiento a la colaboración en el concurso de jóvenes cocineros de Segovia. Y la verdad que muy agradecido por la parte de quien viene, ¿no? De los propios compañeros. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ha sido toda una sorpresa porque yo he estado hablando con la mujer cuando me dicen oye, ¿qué están diciendo tú? No sabía nada, de verdad. De poco a poco hemos ido homenajeando, así que de verdad, muchas gracias. Tras esta serie de homenajes, la cena va a clausurar esta vigésimo segunda edición de la Semana de la Cocina que le hemos llevado hasta sus casas. Esperemos que les haya gustado toda la programación dedicada y volveremos el año que viene con más fuerza.